Hoy, imposible callarlo. Mire chico, un tipo le llevó dos gallos a General Gómez. Y cuando soltaron los gallos, eh, con los gallos en lugar de pelea, comenzaron chicos a hacer los piquitos los dos, como que se estaban besando. Entonces el General Gómez dijo, esos gallos son malditos. Denle 40 pesos al que los trajo, porque ese también es maldito. Oscar Llanes. Yo digo que yo me salvé como periodista, porque si no, hubiera terminado quizá sin ánimo de trabajar, porque la desaparición de Agustina provocó en mí el deseo de no seguir viviendo. Porque más que mi esposa formaba parte de mi mundo, ¿no? A su edad, mantiene la disciplina que lo ha llevado a ser lo que es, el famoso chivo negro del periodismo venezolano. Rodeado de televisores, un busto de Gandhi, libros y una vieja máquina de escribir, Oscar Llanes atendió esta cita con los imposibles en el pequeño recinto desde donde trajina con sus sazonadas historias del país y su llamativo verbo. Hay gente que nació con el don para contar historias. La anécdota más trivial la conviertan en un evento narrativo, en un episodio inolvidable, en una historia tatuada para el recuerdo. Algunos arman sus relatos bebiendo en el caldo de su propia imaginación. Otros se convierten en fervorosos cronistas de la realidad. Se podría decir, siendo simplistas, que los escritores pertenecen al primer grupo y los periodistas al segundo. Pero hay quien prefiere el cóctel, la mezcla de ingredientes, y entonces retrata la realidad por más tibia que sea y le agrega giros narrativos, puntos de vista y unas cuantas dosis de ficción que terminan convirtiendo la crónica en una noticia sensacional, imposible de ignorar. A este último grupo pertenece Oscar Llanes, un caso realmente inédito en el periodismo venezolano. Se dice que es el autor nacional más leído. Se sabe que ha ganado tres veces el Premio Nacional de Periodismo. Se le ve vibrando en la televisión con sus 15 minutos de seducción. Es un verdadero recolector de episodios humanos, un maestro de la crónica mínima. Un museo, ocho mulas, los rieles de un tranvía, un aviso económico, un cadáver, cualquier cosa es perfectamente posible de convertirse en gran noticia a través de la mirada, el olfato y la intuición de este experto en construir maravillas de lo anónimo, en hacer gigantesco lo nimio, en resaltar la rendija más absurda de la realidad. Oscar Llanes es uno de los capítulos más telúricos de la escena pública venezolana. No hay ciudadano que no lo reconozca. Su estilo suele generar toneladas de unanimidad. Pareciera ser el dueño de nuestro pasado, el memorialista de todas las repúblicas. Uno supone que cualquier episodio ocurrido en nuestras comarcas, por más irrelevante que sea, ya ha sido registrado en el disco duro de sus neuronas. Oscar Llanes se ha convertido en el narrador de nuestra cotidianidad. Es lo más parecido a un álbum de recuerdos, a una hemeroteca vestida de sombrero y corbata inaudita. Es toda una vacuna contra el olvido. Hay escritores que hacen obras que vencen el óxido del tiempo. Oscar Llanes, nos tienta a decirlo, es su mejor obra. Un estilo sin remedios posibles. Cherez sabe, lo hubiera envidiado sin reservas. Por eso, porque estamos ante un ser humano imposible de no escuchar, le damos la bienvenida a Oscar Llanes a los imposibles. Muchas gracias, muchas gracias. Está muy bien lo del sombrero, la corbata y la hemeroteca. Segundo acto, Oscar Llanes, el padre del amarillismo. Se dice que Oscar Llanes introdujo el sensacionalismo en la prensa nacional para poner a la gente a leer los periódicos. Pero hay otros menos generosos que lo catalogan como el padre del amarillismo periodístico en Venezuela. Hay una gran confusión en Venezuela con respecto al amarillismo. Porque el amarillismo no es una técnica periodística, es una posición inescrupulosa del periodista. Es un problema de carácter moral. ¿Qué es amarillismo? Amarillismo es usar el sensacionalismo periodístico, que es un poco de imaginación ante el hecho real, ¿verdad? Con fines únicamente de vender periódicos. Eso es el sensacionalismo. Pero el amarillismo es cuando tú usas la técnica sensacionalista con fines inescrupulosos. Es decir, para hacer palangre, ¿verdad? Para presionar a alguien. Un ejemplo muy práctico es, por ejemplo, alguien va a vender unos terrenos y entonces un pillo por allí inventa una historia que hay relación con esos terrenos, ¿verdad? Hay inundaciones, que hay insectos, que hay animales para que bajen los precios de esos terrenos. O también que va a pasar un ferrocarril, para que los terrenos suban de precio. ¿Sabes que nosotros entrevistamos aquí a Sofía Inver en Los Imposibles? Ajá. Y ella nos recordó la época en que trabajabas a tus órdenes. Sí, ¿cómo no? En Últimas Noticias. En Últimas Noticias, sí, sí. Y ella comentaba que en los días en que no pasaba nada noticioso en Caracas, tú le dabas la orden a todos de, salgan, inventen la noticia. Sí, perfecto, ajá. Ajá. Entonces, te pregunto, ¿inventar la noticia es lícito, es moralmente lícito en términos periodísticos? Es decir, cuando yo les decía a ellos, y eso es verdad, Sofía Inver, hay que inventar una noticia. Significa que te busques el hecho, aparentemente caliche, ¿verdad? Ajá. Y entonces, ese hecho lo infles. Eso es perfectamente lícito, sin faltar a la verdad. Hay veces que la imaginación protege el sensacionalismo. Por ejemplo, cuando Orson Welles hizo aquel célebre programa de radio. Ah, el de los marcianos. O se inventó que los marcianos estaban invadiendo el planeta Tierra. ¿Eso era sensacionalismo o amarillismo? No, eso era sensacionalismo, porque a él le pagaban por el programa, es obvio, ¿no? Como me pagan a mí, como te pagan a ti. Pero él no lo hizo, por ejemplo, para que bajaran todos los terrenos, ¿verdad? Y entonces hacer un gran negocio. O para que la gente se fuera para otra ciudad. Eso era sensacionalismo. De hecho, yo creo que buena parte de la clave del sensacionalismo es el título de la noticia. El título. Y yo he entendido que a ti te encanta titular. Sí, cómo no. Porque supongo que ahí está la clave del asunto. Ahí está la clave, sí, cómo no. Yo te digo sinceramente, ¿no? El porvenir de Últimas Noticias, que es pues la madre de esa gran cadena editorial que hay, es el título sensacionalista. El título que hizo en su época. Aquellos títulos eran títulos de dos o tres palabras, muy sensacionalistas. Eran títulos que nosotros llamábamos madera. Esto es una cosa muy curiosa. La madera ha desaparecido prácticamente. Los tipos eran de madera. Cuando eran muy escandalosos. Tenían más o menos como 15 o 20 centímetros de alto. Eran títulos que aguantaban en un tabloide nada más que, ¡se mata! Entonces esos despertaban, ¿quién se mata? Entonces venía una viejita, en fin, lo que sea. Eran títulos de dos o tres palabras nada más. Y vendían mucho periódico. ¿Cómo se metió Oscar Llanes a periodistas? Por la curiosidad, chico. Tú sabes que yo pensaba estudiar medicina. Yo iba a estudiar psiquiatría, ¿no? Porque me interesa mucho el alma humana. Y yo creo que por ahí me fui a hacer periodismo. Pero me fui a hacer periodismo porque yo tenía una obsesión. ¿Cómo descubren los periodistas las cosas? Yo era tan ingenuo que yo decía, ¿cómo le avisan a los periodistas que hay un incendio? ¿Cómo el periodista sabe que hay un robo? Esa cantidad de cosas. Yo ignoraba todo lo que se refiere a lo que llamamos nosotros la fuente de información. Claro. Pero es verdad que tu papá quería que tú fueras músico. Sí, cómo no. Y que el intento fue un fracaso absoluto. Fue un fracaso absoluto. El maestro Soho me quebró. Sí. Sí, sí, sí. Y llamó al viejo Llanes a quien él llamaba Llanesito. Porque el viejo Llanes era un personaje muy curioso, ¿no? Era pastelero. Y se autoproclamaba, que yo después he demostrado que eso no era cierto, el inventor del golpeado. El inventor del golpeado, nada menos. Nada menos. Es decir... El sensacionalismo ya viene de genético. Ya es genético. Ya es genético. Tercer acto. Narrador de anécdotas. Un éxito en ventas. Oscar, según la Cámara Nacional del Libro, tú eres el autor que más libros vende en Venezuela. Eso nos da un indicio que tienes muy claro qué es lo que le gusta a la gente leer. Sí, sí. Entonces, cuéntanos, ¿qué es lo que le gusta a la gente leer? Sí. En Venezuela hay un fenómeno. Eso es que existen en muchos países, en muchos pueblos jóvenes. El abuelo va desapareciendo. Hoy los abuelos no pueden contar historias. Pero en aquella época... Además tienen la competencia de la televisión, el internet, etc. Exacto. Pero en aquella época, cuando no existía internet, ni había la competencia de la televisión, ni de la radio, porque la radio, en el campo informativo, tú sabes, era muy moderada. Es con Rumbo que comienza, ¿verdad? El famoso escándalo de la radio. La radio de Rumbo. Claro, ¿verdad? Que el eslogan era muy bueno, ¿no? La noticia, el periódico impreso en la radio. El periódico empezó en la radio. Muy bueno, el eslogan. Bueno. Entonces, en aquella época, yo tengo 80 años, yo recuerdo desde los 7 años, 8 años, que la familia, cuando se reunía, oía la radio, siempre llegaba el abuelo, ¿no? Y el abuelo comenzaba a contar historias. La Plaza de Orioles era el gran micrófono y era la gran pantalla de televisión de la ciudad de Caracas. Era el gran centro de la ciudad. Entonces el abuelo, al llegar, cuando llegan en la Plaza de Orioles, están diciendo que un momento u otro va a caer el gobierno. ¿Qué falta hacer el Mocho Hernández? Entonces, inmediatamente, los más jóvenes que el Mocho Hernández, ¿quién? Ah, pero tú no sabes quién es el Mocho Hernández, pero si el Mocho Hernández, chico, fue un gran caudillo, chico, al Mocho Hernández le ponían velas. Era un santo. Y entonces contaba historias del Mocho Hernández. Entonces, esas historias eran espectaculares. Las historias del General Gómez. Mira, chico, un tipo le llevó dos gallos al General Gómez y cuando se soltaron los gallos, ahí, con los gallos en lugar de pelea, comenzaron, chicos, a hacer los piquitos los dos como que se estaban besando. Entonces el General Gómez dijo, esos gallos son marcos. Denle 40 pesos al que los trajo porque ese también es marco. Entonces ya, tú inmediatamente, cuando llegabas a la escuela, dices, ay, chico, hubieras un muchacho raro, ay, ese es como el gallo del General Gómez. Amigos tuyos dicen que cuando tú comenzaste en el periodismo, dicen que parecías un seminarista, que eras como muy tímido, que te daba miedo preguntar. Sí, eso es verdad, eso es verdad, porque en aquella época, chico, había algo que era muy bueno bajo el punto de vista del orden en la familia, pero era muy malo bajo el punto de vista del desarrollo personal, que era la urbanidad de Carreño. Esa cosa me causó mucho daño cuando comencé como reportero, porque los reporteros, especialmente los reporteros policiales, y yo comencé como reportero de sucesos, que es la mejor escuela que puede haber para un periodista, ¿no? Porque te tocan unos entrevistados muy peligrosos, generalmente analfabetos, gente grosera, toda esa cantidad de cosas, y sacarle la noticia, ¿por qué tú robaste? El tipo te mentaba a la madre, ese tipo de cosas, ¿no? Y además cazabas enemigos peligrosos, porque esos tipos no cumplían su condena y al salir te buscaban, ¿no? Exactamente. Bueno, yo recuerdo que me tocó una experiencia muy dura, periodística, con un santo que sudaba en Sarvía, y entonces los mejores reporteros policiales de aquella época eran un señor llamado Brug, nosotros los considerábamos viejos a ellos porque tenían 30 años, 32 años, nosotros 16 años, 17 años, ellos nos veían a nosotros con un profundo desprecio, ellos se las sabían todos. Entonces, claro, un tipo flaquito, ¿no? acostumbrado a hablar en voz muy baja, he cambiado totalmente, 180 grados, ahora vivo gritando. Entonces, veo yo que hay un sin, hay un santo, y el santo está mojado, pero hasta esas 12 del periodo ya está pegando un sol tremendo. Entonces, como me habían acostumbrado a hablar muy decentemente y en voz baja, yo le dije, señor, tenga la amabilidad, los reporteros me vieron raros. ¿Usted no cree que ese efecto de los rayos solares es lo que está causando que se destiña un poco y perdona la expresión, el barniz del santo? Entonces, yo recibí allí mi primera gran lección de periodismo sensacionalista. Porque este señor llamado Brun, que era un diario llamado Crítica, que era, por cierto, un periódico del gobierno. Entonces, un momentico, vale, perdona, le digo a quien yo le había dicho, señor, que es el señor del santo. Este santo está sudando, déjate, a ti lo que te interesa es que alguien diga que el santo suda, pero tú no eres químico, ni eres nadie para decir que no suda. Ahora mañana te puede entrevistar un artista para que diga si un suda o no suda, pero no me vengas a echar la baña, que ese santo está sudando y Benito, bueno, chico, no vas a salir más con nosotros. No vale, perdóname, chico, está bien. Señor, ¿desde cuándo está sudando el santo? Lección aprendida. Lección aprendida y después a la salida me dijeron los dos tipos. Otra cosa, no preguntes con ironía, porque tú preguntabas como que ese santo no sudaba, tiene que ser con firmeza. Qué bueno. Oye, Ocar, ese estilo tuyo, tan original, tan particular, ¿en quién te has inspirado tú? ¿Quiénes han sido tus periodistas referentes o los escritores que tú más leíste? ¿En quiénes abrevaste tú? Bueno, hay una cosa muy importante que me sirvió de mucha utilidad, que fue la pobreza, ¿no? Que esto es muy importante. La pobreza fue el factor fundamental para yo desarrollarme culturalmente. Cuando paso por lo que es el Congreso, veo enfrente lo que es el Palacio de las Academias, ahí estaba la Biblioteca Nacional, pero yo no sabía que eso era una biblioteca. Es el Palacio de las Academias, sí, hombre. Estaba en las ventanas abiertas y veo yo una cantidad de señores leyendo en las mesas y libros por todas partes y tal. Entonces hay un policía en la puerta y le pregunto yo, ¿qué es esto? Me dice, esta es la Biblioteca Nacional. Entonces automáticamente, cuando llegaron las vacaciones, me metí en la biblioteca y comencé a pedir novela. ¿Qué novela hay buena por ahí? La muchacha se reía. ¿Qué llamas tu novela buena? Bueno, chico, uno te lee a Julio Verne. ¿Quién es Julio Verne? Ah, no, chico, una historia fabulosa. Y después de pronto, bueno, vas a seguir leyendo a Julio Verne, chico, ¿y por qué no lees a Salgar? ¿Y por qué no lees a Estefan Zoe, que son vidas de gente, biografías y tal? Entonces había un señor sumamente culto que era director de la biblioteca, de apellido Planchar, un gran escritor. Entonces Planchar le llamó la atención ver a un muchachito de pantalón corto leyendo y le preguntó a los empleados ¿qué es lo que pide ese muchachito? Pide novela y tal. Ah, no, chico, pero hay que decirle también que lee otras cosas. Entonces fue la primera vez que yo oí hablar de Rómulo Gallego. Me dijo, bueno, ¿tú no has leído las novelas de Gallego? No, ah, no, chico, ese es el mejor novelista que hay en el país. Y entonces después pasaba a Rebeco. Cuando, mire, chico, ¿no has leído a Estefan Zoe? No, no sé quién es. Ah, no, chico, pero ese es un biógrafo, él se escribe biografías tremendas. Yo lo llamaba, chico, él no lo sabía, yo lo llamaba, mi manager. Chico, y ese hombre, cada 15 días me llamaba a su despacho. Cuando me llamó por primera vez yo tenía miedo, creía que me iban a votar, que me había fastidiado. Por supuesto, entonces estando dos meses, todos los años, leyendo, sin gastar una puya. Claro. No, descubriste el planeta entero en la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional, lo digo. Cuarto acto. Totes de Periodista. Oscar, tú llegaste a ser director de la última noticia de los 24 años. Sí. ¿Son unos excesos de precocidad? No sé, yo creo que es exceso de trabajo. De trabajo, pero es realmente notable, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial fue la época más importante en la vida profesional de Oscar Llanes? Había leído en la Biblioteca Nacional a un periodista llamado John Gunther que hizo un libro que causó historia porque el libro se llamaba Inside Europa. Él lo escribió en 1932 cuando Hitler estaba llegando al poder. Entonces comienza él a contar cómo está Europa, la situación de Europa y dice que Europa va a estallar, que va a haber una Segunda Guerra Mundial porque esa situación que hay es insostenible, el fascismo, el comunismo, el nazismo, el imperialismo inglés. Entonces, en última noticia, comienzo como reportero y con Tepa Delgado, me voy a discutir con Rolito Martín y Juan Batista fue mayor, comunistas todos, ¿no? acerca de la guerra. Entonces un día delante de Rolito Martín, Ricardo Martín y Juan Batista fue mayor, con Tepa dijo, chicos, pero yo, le dijo a ellos dos, nosotros estamos perdiendo el tiempo con este muchacho metiéndole a entrevistar a las drones y vamos a suspenderlo como reportero policial. Yo me corrí un sudor frío, dije, coño, me van a votar por estar de pendejo discutiendo con esta gente porque ellos eran comunistas y no estaban de acuerdo con ninguna de las personas. Entonces, a suspenderme, no, chicos, suspenderte como reportero, chicos, porque tú vas a ser un gran reportero y vamos a ponerte como cablista. Cablista era el que titulaba los cables y entonces automáticamente yo comencé a titular los cables. Imagínate. Ahora me tocaba una competencia porque ahí la competencia la decidía el título, el título de la guerra, de la acción bélica que había ocurrido el día anterior o de la acción política. Ahora me tocaba, por ejemplo, en Le Fere estaba Moradel, quien cuando apareció en Nacional pasó a ser el jefe verdadero del Nacional, estaba Moradel. La verdadera lucha era quién titulaba mejor. ¿Quién titulaba mejor? Estaba Benavides, un español que era un gran reportero, pero lo pusieron durante la guerra a titular, a titular en El Herardo, que era el periódico más sensacionalista que había, tiraba hasta 3 y 4 ediciones diarias. Ahora, tú siempre hablas de una obra que te ha perseguido siempre, que son las 3 y media de la mañana, 3 y media de la madrugada. De la madrugada. ¿Qué cosas te han pasado a esa obra tan anónima y tan clandestina? Bueno, lo que ha pasado es esto, que yo para pagar estudios y bachillerato tenía que contar pan en la madrugada de trabajar a mi padre. Bueno, y entonces tenía chicos que levantarme a las 3, 3 y media de la mañana y eso me fracturó el sueño, me sigo despertando a las 3 y media. ¿Tú todavía te despiertas a las 3 y media de la mañana? Todavía no, todos los días me despierto a las 3 y media de la mañana y me quedo con una rech*** tremenda en la cama esperando. ¿Por qué? Bueno, pero me imagino que aprovechas mucho para leer y para escribir. bueno, estoy hasta las 4 y media más o menos y entonces me levanto y me pongo a escribir. Casi todos estos libros se han escrito de madrugada. Y la m*** más grande que he echado yo en el periodismo la he fraguado en Ola de la Padrugada. La cabeza del guay de toda esa cantidad de m***. Oscar, ¿cuál es la pregunta más indiscreta que le has hecho a un entrevistado? La pregunta más indiscreta y el tipo se indignó. Se la hice yo a Jovito Villalba. Cuando Jovito había robado las elecciones él no sabía que le habían robado las elecciones. Él creía que el gobierno se lo iban a entregar al día siguiente. Fíjate qué cosa tan curiosa. A las 6 de la tarde ya se sabía que Jovito había ganado. Y entonces Jovito pensaba que al día siguiente le iban a entregar el coroto. Entonces, Echeto Larroche y yo pasamos por una venta de tostadas ahí en Palo Grande y estaba Jovito con un dirigente de Acción Democrática. Entonces, automáticamente yo le digo maestro porque a Jovito todos le decíamos maestro. Maestro, ¿qué hace usted por aquí? Bueno, comiéndome una arepa después de esta victoria que hemos logrado. Así es que mañana amanecerá otro país. Yo me quedé impresionado porque la lógica indicaba que no le iban si la habían robado que no le iban a entregar el poder. Entonces, automáticamente mi pregunta fue ¿y usted cree que le van a entregar el poder maestro? Jovito se indignó, chico. Pero la respuesta me dejó confuso. Tú sabes lo que la gente me preguntó ¿cuántos años tienes tú? ¿En qué año naciste tú? Y yo le dije en 1927. Bueno, chico, cuando tú te estabas en la cuna ya yo estaba haciendo tambalear el régimen del general Juan Vicente Gómez. ¿Quién eres tú para darme un consejo a mí? Resulta que Oscar Llanes es el único venezolano que se metió a político y ese hecho no le estropeó la imagen porque la política suele envilecer mucho a la gente y a mala reputación. ¿Cómo fue que tú sobreviviste a esa temporada en el infierno? Sí, sí, sí. Para decirlo en la temporada de Rambó, el poder de Rambó. Exacto, sí. Sí, como me salvé de quemarme. Exacto. Sí, porque pensaba todos los días que estaba haciendo reportajes y buscando noticias. ¿Ah, sí? Sí, cuando yo hablaba en el Congreso para mí era un reportaje. Tú estabas más como actitud de periodista que de político. Sí, sí, sí. Yo hablaba, por ejemplo, un escándalo, un fraude, por ejemplo. Y entonces yo iba a hablar sobre el fraude. Yo actuaba, chico, como un reportero. Yo hacía lo que no hacía ningún político. Yo me iba a averiguar las vainas, ¿no? Y aportaba datos en el discurso. En la práctica era un reportaje. Si hubiera estado en un periódico, me compran ese reportaje. Pero tú asumiste una acción política. Sí, claro. El cristianismo, el asunto del Partido Copey con convicción. Bueno, con Copey hice algo muy curioso. Cuando yo llegué, chico, ya yo políticamente estaba formado. Es decir, no era, ¿verdad? Un copellano de convicción. Pero, ¿por qué aproveché lo de Copey? Porque Copey me da una inmensa ventaja. Primero, conocer la mecánica de un partido político por dentro. Después que yo había sido también reportero político. Eso era muy importante. Y el triunfo de Caldera me sorprende aquí estando en Benevisión, ¿verdad? y me da entonces la oportunidad de ir al gobierno. Yo no era copellano cuando voy al gobierno. Ellos me dan la oportunidad de que vaya al gobierno pensando en periodismo y me dan la dirección del Canal 5. Entonces, en el Canal 5, sinceramente, creo que se hizo un buen trabajo. ¿Qué hacen ellos? Cuando yo tenía ya como un año, dos años, el Canal 5, me sacan y me llevan para la OSI. Fíjate que siempre está la imagen del periodismo, ¿no? Lo que pasó fue que la imagen política no tragó la imagen del periodista y evidentemente que eso no hizo bien dentro del partido de COPEI porque fíjate que yo llegué a presidente de la comisión de medios pero nunca fui jefe de fracción porque decían, no, pero si es que este es fundamentalmente un periodista, este nos va a hacer una vaina si un día no estás de acuerdo con algo. Bueno, llevabas la vacuna contigo puesta. Sí, 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 la vacuna estaba puesta ya. Mira, una vez tú mismo comentaste en una entrevista que la peor imprudencia de tu vida la cometiste cuando oíste la noticia del terremoto de Caracas. Sí, que se cumplen 40 años. Ajá, explícanos por qué fue la peor imprudencia de tu vida. Bueno, chicos, la peor imprudencia de mi vida porque fíjate, aquel terremoto tuvo una característica que no ha sido lo suficientemente explotada. Yo lo llamo dentro de mi mundo el terremoto que castigó a los ricos. En una zona muy importante funcionó el terremoto. Le destruyó la vida a gente de clase media alta y esta vez perdonó a los pobres porque ya se cayó quizás una casa, dos casas. Entonces, yo cometí la imprudencia simplemente de decir, bueno, aquí la gente no ha visto nunca un terremoto en televisión, ¿no? Vamos a mostrar este terremoto en televisión. Hay un hombre, ¿no?, que precisamente ayer estuve reunido con él y recordábamos el terremoto llamado Néstor Rodríguez Lamela, camarógrafo, un gran camarógrafo que ahora está dedicado a la publicidad, que trabajaba aquí como jefe de iluminación y después como jefe de camarógrafo. Entonces, él tenía el mismo concepto periodístico que tenía yo de la televisión, que las noticias tienen que ir ella sola, las noticias tienen que salir en pantalla la noticia, no es como cree la gente contarla, contarle radio, ¿no? Claro, que las imágenes hablen por sí solas. Que las imágenes hablen, tienes que ingenierarte para eso. ¿Y entonces qué hice? Bueno, chico, me metí entre los escombros, salían niños muertos, gente llorando, gente gritando, casas caídas, es decir, un terremoto. Entonces, automáticamente, eso fue una imprudencia porque la gente creía que era un temblor corriente y normal porque no veían ni los muertos ni los heridos ni nada. Lo vieron en la pantalla de Beneficio y fue una imprudencia ¿por qué? Porque la gente quería lincharme. Es la primera vez en mi vida que yo he tenido que salir a la calle con antiojos negros porque cuando el semáforo se paraba en rojo me metaba en la madre. Tú no tienes familia, salvaje, sádico. ¿Por qué? ¿Le parecía exceso de sadismo que hubiera...? Sí, le parecía exceso de sadismo que salieran los muertos. Es decir que cuando muchísimos años después vino aquella tragedia colombiana ¿te recuerdas? Donde el volcán prácticamente hundió un pueblo y vimos todos por televisión a una niñita que se hundía la niñita pidiendo que la sacaran y la lava iba por aquí Estuvo como tres días en ese momento. Tres días, sí, sí. Iba subiendo, iba subiendo y la gente hasta hacía puesta. Yo creo que aguanta un día más, aguanta dos. Yo cuando vi aquello me sentí chico libre de todo pecado. Sexto acto Golpe de timón Ocarra, hablando de tu vida personal, tú estuviste casado con una célebre actriz muy querida, Agustina Martínez, muy recordada. Y Agustina, estando casada contigo, bueno, decide escribir su propia muerte. Sí, el Alzheimer. Cuéntame qué significó ese episodio. Se me hundió el piso. Yo digo que yo me salvé como periodista porque si no hubiera terminado quizá sin ánimo de trabajar porque la desaparición de Agustina provocó en mí el deseo de no seguir viviendo porque más que mi esposa formaba parte de mi mundo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenías casado con ella? Sí, teníamos como ocho años, nueve años, o diez años. ¿Y por qué tú dices que fue el Alzheimer? No, porque fue Alzheimer. Ella fue víctima de Alzheimer. Y el Alzheimer tiene una característica que yo no se la deseo a nadie, que es la persona no es dueña de sus actos y puede hacer cualquier cosa. El enfermo de Alzheimer en el Alzheimer en Estados Unidos y aquí también ahora le ponen una cadena, una cadenita aquí, ¿no? Con el nombre y el teléfono o la dirección, ¿no? Porque se van, se salen de la calle y te los pueden matar un carro, agarran por una carretera. ¿Y qué fue lo que le pasó a Agustina? Se fue por una ventana. ¿Estaban en qué piso? No, 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 el piso diez, un piso diez. Imagínate tú eso. El tipo que sufre de Alzheimer comienza a ser, tiene periodos de mucha furia y tienen unos periodos de ser dócil totalmente. Por ejemplo, con Agustina lo que más me conmueve es que ella, chico, pedía permiso para toda una mujer, chico, ¿verdad? Tan recia, ¿no? Con una bella personalidad que discutía todo contigo. Comenzaba a pedir permiso por todo. Mira, puedo ir ahí un momentico a la cocina. Mira, ¿tú crees que yo puedo tomarme un jugo de naranja? Preguntaba todo, ¿no? Y entonces yo estoy preparando una mesa en mi casa, estoy preparando un así son las cosas, ¿no? Entonces llega Agustina y me dice con una humildad tremenda, me dice, ¿puedo ir a buscar mi archivo? ¿Cómo no, chico? Ella tenía un escaparate lleno de recortes. Que yo los he clasificado todos y los guardo todos porque ahí consigue tú la historia de la televisión y de la radio. Y ya está y sigo haciendo mi cosa cuando de pronto siento, chico, un grito, chico, y algo que cae. Automáticamente pienso en Agustina que está en el cuarto. Y yo, ¿qué será? Pero no se me ocurre pensar lo que es. Pienso más bien que quizás se cayó en una silla porque ella agarraba siempre una silla y se subía apoyándose ahí en ese escaparate. Bueno, era que se había ido por la ventana. Wow. Tremendo, ¿no? Se te cae el mundo, ¿no? ¿Cómo sobreviviste todo ese dolor? Parece mentira con el trabajo, chico. Te entregaste desapuradamente al trabajo. Sí, sí, me salvó Benevisión. Si hubiera estado en el Congreso, yo creo que no recito la prueba porque el Congreso trabaja distinto, como tú sabes, ¿no? No es que tienes tú una labor física que hacer, ¿no? Como en una televisora que tienes, entonces que ve quién escribió esa noticia, vamos a corregir esto, vamos a... No, 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 sino que es una cosa, tú sabes, hablar de política, a ver, vamos a discutir cómo está el costo de la vida y tal. Es una cosa que te requiere tener, pues, toda tu atención. Claro. ¿Y cuánto tiempo después de ese tremendo episodio Oscar Yane llegó como unos cuatro años después? Pero yo digo que me salvó el trabajo, ¿no? El trabajo me salvó. Claro, me imagínate. Comencé a trabajar desde la madrugada, carajo. ¿Tú sabes quién me hizo mucho bien después de la tragedia de Agustina? Sofía. ¿Sofía Inver? Sí, Sofía me dio muchos consejos, me dijo, no, 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 porque se va a apoderar de ti, chico, toda clase de complejos que fue por descuido tuyo, se va a apoderar de ti que tú sí tú vas a comenzar a suponer cosas. ¿Y por qué yo no pensé esto? ¿Y por qué yo no hice esto? ¿No entiendes? Que es verdad. Ya me contaba todo lo que le pasó con Carlos Rangel. Es cierto. Claro, obviamente, porque si era su pareja tú empezabas a dosarte culpas a ti mismo, ¿no? Sí, sí, pues comienzas a inventarte todas las culpas del mundo, ¿no? Si yo hubiera hecho esto, si yo la hubiera internado, si yo no la hubiera sacado cuando estaba internada. En la próxima parte. Era la Seguridad Nacional que me estaba buscando. Te pusieron preso. Te pusieron preso. Lo mismo como un mes, más o menos preso. Yo odio las haladeras. Jamás debes halarle a tu prójimo. Lo imposible con Leonardo Padro. Séptimo acto. Se necesita de incontables audios para colmar tanta trayectoria. He aquí apenas un breve reflejo de esa vida hecha sonidos. Esta es La Banda Sonora de Oscar Llanes. Bueno, Oscar, yo rescaté una foto que tú sabes que se había perdido en donde a ti de niño te disfrazaron de piña. Y bueno, fue muy simpático el que... esa foto que es inédita. Oscar Llanes vestido de piña. Muy bien. Ese es Néstor Rodríguez Lamela que es el hombre del terremoto. Las imágenes del terremoto junto conmigo. Y el hombre de todas las aventuras periodísticas mías en Benevisión. Uno de tus amigos más antiguos. Sí, uno de mis grandes amigos. Pues forma parte, es un hermano, ¿no? Néstor Rodríguez Lamela es el hombre que tuvo la idea, ¿no? Aquella de ir a Vietnam. A mí no se me había ocurrido Vietnam. ¿Y estuviste en la guerra de Vietnam con él? Sí, con él. Él fue el camarógrafo. Estuvimos en Haití. Hicimos un trabajo en Haití llamado Misión en la Montaña Mágica donde hablamos de los zombies y toda esa cantidad de cosas. Estuvimos también juntos en Santo Domingo cuando la invasión norteamericana en Santo Domingo. Bueno, y cuando el terremoto nos pasó algo insólito. Cuando se presenta el terremoto no teníamos equipo porque el mismo día del terremoto al día siguiente íbamos a salir nosotros para el Medio Oriente a hacer un reportaje que todavía nadie ha hecho y que viejitos y todos esperamos un día hacerlo porque está permanente ahí. Nadie lo ha descubierto todavía. ¿Qué es cuál? No podemos decirlo porque entonces nos colea la palabra. Claro, claro. Te dan el toazo. Sí, sí. Pero privadamente te contaré un día y te va a llamar la atención. Ok. Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Que escribe, canta, diseña Y hasta le baila balé Esa es la única pieza de Villo que me entristece. Porque yo fui muy amigo de Ariel ¿Pero quién era Ariel? Porque esa es una famosa canción de Villo Sí, sí, sí Ariel era escenógrafo y artista pintado de Radio Caracas Televisión y muere en el terremoto. ¿Y por qué a Villo le llega a escribir una canción donde además dice yo quiero ser como Ariel? Bueno, por esto porque Ariel despertaba la envidia de todo el mundo tenía un gran don de relaciones públicas era un hombre culto era bailarín era escenógrafo y podía discutir de cualquier tema entonces lógicamente Villo le dice que quisiera ser como Ariel ¿no? Es decir, tener aquella cultura y el aprecio de todo el mundo Claro, claro Ese es el sonido del teclado de una computadora te lo colocamos porque entiendo que tú además lo estoy lo estoy suscribiendo ahorita con mis ojos que estoy aquí sentado en tu oficina que tú odias las computadoras que tú lo intentaste una vez y no pudiste No pude no pude porque me pasó una cosa con la computadora yo asocio la creación al sonido de la máquina de escribir entonces yo muchas veces digo bueno ¿qué programa vamos a hacer? y yo me siento en una máquina y entonces digo bueno vamos a ver si hacemos algo sobre cine por ejemplo ¿no? Recuerdo una película y entonces apenas comienzo a teclear la máquina automáticamente se me ocurren muchas ideas relacionadas con el cine y desarrollo algo a lo mejor totalmente distinto a lo que pensaba hacer ¿no? ¿No te parece que es muchísimo más impráctico ahorita escribir en una máquina de escribir? O sea es mucho más lento Es mucho más lento pero yo me siento cómodo chico pero yo tengo una inmensa ventaja ¿no? Mi mujer es la que hace todos los trabajos de computación es una autoridad en eso entonces ¿qué hago yo? Escribo en máquina y se lo entrego a ella ¡Ah! ¡Claro! 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 Entonces yo me ahorro las correcciones porque tú sabes que son muy fáciles te corrijo aquí y tal y entonces para ella no hay ningún problema A propósito de los ritos de escribir yo entiendo que para ti era el escribir era indisoluble con el acto de fumar Sí Pero ya ¿de cuándo no fumas? Tengo ya como 16 años que no fumo Bueno pero fíjate yo pasé unos 5 meses horrible no podía escribir porque cuando veía la máquina automáticamente me provocaba sacar un cigarro pero tú sabes lo que me hizo entender el cigarrillo que la fuerza más poderosa no es como yo creía yo creía que la fuerza más poderosa era el amor con el cigarro me di cuenta que la fuerza más poderosa es el miedo y te voy a explicar por qué pues cuando yo voy al médico ya tenía todos los años en el mundo fumando yo estaba fumando como de los 11 o 12 años ¿no? y ya tendría era la época de la campaña de Luis Herrera tendría 30 años creo yo no sé no me recuerdo bueno pero lo cierto es que los ojos se me ponían muy rojos y entonces un amigo me dijo mira Jané tú debes verte el corazón porque mira los ojos a veces es por el humo del cigarro pero otras veces es por problemas cardiovasculares otras veces es trasnocho entonces automáticamente fui a ver un médico un experto en cuestiones cardiovasculares y el médico me dijo mire usted está en una situación muy peligrosa en materia del corazón sumamente peligrosa ¿verdad? entonces yo le dije bueno ¿cómo se quita eso? bueno tendríamos que operarlo ¿no? una operación de corazón siempre es un riesgo pero hoy en día hay un gran desarrollo y yo le dije ¿tienen ustedes alguna película sobre la operación del corazón? pero te digo que el miedo es lo más poderoso y me tiraron una película en colores chicos cuando yo vi lo que le hacían al enfermo del corazón entonces lo deseo a mi peor enemigo que lo abren así como que si esto es un baúl yo sentí chico un sudor frío yo fumaba un cigarrillo que se llamaba se llamaba no sé vicerroy y entonces chico me olvidé de la urbanidad de Carreño y saqué la caja de cigarro y le eché en el suelo sin que el médico se diera cuenta así en el suelo pero fuiste muy valiente de ver esa película porque yo no me atrevo a esa película ¿no? Oscar vamos a oír este sonido pero si fumas vale la pena que veas la película no yo no fumo ahora me río tú sabes pero en la época de Pérez Jiménez yo no oía nunca ese bolero me entraba pánico bueno ¿por qué es esto? había un periodista murió pues que era un amigo mío llamado Echeto Larroche ¿no? y una noche Echeto Larroche Carlos Caprile ¿no? y yo salimos con tres muchachas a un sitio que llamaban El Claro de Luna que quedaba por el este El Claro de Luna ¿no? chicos y estaban tocando eso y cuando están tocando eso chicos yo siento que en la espalda me tocan la espalda y yo creo que es Echeto que estaba bailando con otra muchacha y está tomando el pelo que es Carlos Caprile y le estoy bailando y digo deja la cosa chicos y sigo bailando con mi mujer y entonces escucho que vuelve a tocar más duro y me dice el tipo Seguridad Nacional ¿qué tal? era la Seguridad Nacional que me estaba buscando a mí y a Echeto y entonces veo Carlos Caprile veo que no está y Echeto no, esos están en la jaula allá afuera véngase te pusieron preso te pusieron preso leímos como un mes más o menos preso ¿y por qué te estaba buscando a la Seguridad Nacional? porque cerca de últimas noticias en el panteón pero no en este edificio en el antiguo edificio que un edificio de la Filco ahí en una noche regaron como 200, 300 papeles adecos nosotros terminamos la guardia y salimos un dibujante llamado Rojita Roja y yo y entonces cometimos el error de agarrar los papeles lo leímos y nos metimos cada uno un papel en el bolsillo porque la Seguridad Nacional estaba vigilando el sitio y entonces nos agarraron a los dos ahora cada vez que tú esa canción se llama Espinita Espinita, sí que la canta Celia Cruz sí, sí tú cada vez que oyes esa canción me imagino que no me recuerdo de eso chico y es una canción que yo no he vuelto a bailar más nunca iba a muchas fiestas en los mamadores de gallos me tocan la canción y yo no salgo a bailarla por tu culpa este cruel martirio que me da tu amor Hola Oscar soy yo Ligia tu chiquitica como dices es hermoso esta oportunidad que nos dan para decirte una vez más pues lo agradecida que estoy de la vida por haberte conseguido por haberte conocido por haber aprendido de ti tantas cosas bellas de cómo sin saber después de tantos años pues estoy estudiando periodismo es increíble después que dediqué toda mi vida a lo que era la banca la economía ahora haciendo periodismo adelante mi querido Chivo te quiero mucho está muy bien está muy bien muchas gracias chiquitica muchas gracias ¿cuánto tiempo tienes casada con tu chiquitica? con la chiquitica tú conoces a Ligia que es gigante bueno chicos nuestro matrimonio ya va chicos más o menos porque va por los 8 años más o menos ¿cuántas veces te has casado? bueno me he casado 4 veces 4 veces uno tiende a suponer que un personaje como Oscar Llanes debe recurrir a su habilidad como narrador de anécdotas para conquistar a una mujer ¿con cuántas anécdotas conquistas tú una mujer? generalmente chicos con las mujeres y las anécdotas pasa lo mismo que ocurre con las noticias una gran noticia eclipsa a otra tú tienes que buscar una gran anécdota o una gran historia para que recordando esa historia se enamore de ti acto de cierre Oscar Llanes en pocas palabras dime una ciudad preferida definitiva imposible olvidar para ti yo te diría que Madrid un libro sería Napoleón de Emil Luby un amuleto un colmillo de caimán y lo cargas contigo si lo cargo lo cargo mi colmillo un miedo yo tengo siempre miedo a ser ridículo un pequeño crimen que seas capaz de confesar ser exageradamente puntual un mandamiento personal yo tengo tanta rabia chico a los jaladores pero los mandamientos no condenan las aleas como decimos nosotros un error que desgracia que yo vi a que el aviso del universal que cambió mi vida porque el mayor de la netica fuera psiquiatra estuviera viendo una pila de locos por ahí una mujer definitiva en tu vida cuando me casé con chiquitica que es tu actual mujer que es mi actual mujer una muerte morir de un solo golpe como se dice en criollo y una muerte que te haya marcado particularmente una muerte que me marcó es un de un ser a quien no conocí que lo conocí por fotografía de mi propia madre yo conocí a mi mamá por fotografía porque ella murió estando yo prácticamente recién nacido así pero mi propia abuela me decía yo soy su mamá porque lo estoy criando a usted pero su auténtica mamá es esa señora que está ahí una situación que te ponga de mal humor el embuste un paisaje un paisaje paisaje de vaquebrito una comida un desayuno en casa de Armando Escanone es el desayuno creo yo más completo que pueda haber no lo dure ojalá nos invite un día a los dos ojalá nos esté lleno en este momento ojalá nos esté lleno en este momento hay que ligar que nos oiga para que nos invite a los dos así es así porque además te cuento que Armando también está en esta tanda de los imposibles ¿ah sí? sí cómo no ya lo entrevisté ya lo entrevistaste y me dio un mondongo inolvidable en el almuerzo pero los desayunos de él no sé cómo son todavía son muy buenos una época una época del mundo en la que te hubiera gustado vivir que no sea esto lo ideal hubiera sido el renacimiento buena lección un político Franklin Delano Rogers no solo porque con el potencial norteamericano fue el factor decisivo para la derrota del nazismo sino por otra cosa también recuérdate que era paralítico y en un país de hombres fuertes y gente fuerte un inválido que en varias ocasiones basta el récord del número de presidencia en Estados Unidos tiene un inmenso mérito una fuerza de voluntad tremenda así es un periodista bueno chico un periodista que yo admiro ya nadie lo recuerda se llamaba Gabriel Espinosa era un gran filósofo venezolano pero era un gran periodista también y por qué porque me recuerda algo que me dijo estando yo muy pequeño hubo un hombre que le hizo mucho mal a Venezuela aunque todos creen que le hizo bien yo le pregunté quién me dijo Guzmán Blanco porque Guzmán Blanco convirtió a Bolívar en una religión y usted sabe lo que va a pasar en este país de vivo todos los venezolanos la única religión que tenemos es a Bolívar y cuando alguien utilice ese espíritu religioso que tiene el venezolano de Bolívar los resucite con fines exclusivamente políticos este país terminará en una dictadura periodista visionario visionario eso me lo dijo imagínate tú tenía yo como 11 años ¿un lugar para morir? a mí me gustaría morir en la ciudad de Caracas viendo el Ávila y en una silla ¿un venezolano? yo agarraría carrascalito ¿un jamás? yo odio las haladeras jamás debes halarle a tu prójimo y finalmente Oscar una frase que se parezca a lo que piensa de Venezuela yo asocio a Venezuela en este momento a la desesperanza y eso me molesta mucho porque la desesperanza la inventó el diablo para hacer lo que le dé la gana en donde no hay esperanza no hay nada chico y aquí estamos cayendo en el terreno de la desesperanza los imposibles con Leonardo Padrón bueno Oscar de verdad que es un honor y es prodigioso estar conversando contigo que eres casi Funes el memorioso y creo que eres uno de los más queridos bueno muchísimas gracias chico muchas gracias muchas gracias por esta extraordinaria entrevista no 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 para mi es un placer chico y me he sentido muy contento porque es una una confesión admirable desde el punto de vista periodístico no por las respuestas sino por las preguntas muchas gracias Oscar siga vibrando y cúbrase de gloria y recuerde la consigna relajo pero con orden en el diccionario de Oscar Llanes no existe la palabra retiro usando su clásico verbo debemos decir que el veterano periodista sigue vibrando nuestra curiosidad descubrió que lo que seguía en su agenda ese día era un almuerzo con otro notable venezolano Ramón J. Velázquez decidimos respetar el rigor de su tiempo y nos fuimos cargados de la historia viva de un país hoy nos toca hacer una pausa en el camino de los imposibles nuestra tarea de llevarles la vida de hombres y mujeres fuera de serie no se detiene esta tercera temporada de los imposibles fue para nosotros tan emocionante y gratificante como las dos anteriores deseamos que ustedes hayan disfrutado nuevamente la experiencia les agradezco profundamente a los especialísimos invitados que me acompañaron al nutrido grupo de patrocinantes a mi estupendo equipo de producción que tanto hizo por este proyecto y a la señal de onda por haberme permitido acercarme a todos ustedes les reitero mi gratitud en mayúscula y les dejo un breve hasta pronto en el rumbo de mis días los imposibles vas a escuchar producción general jonathan reverón chico chico yo le puse yo le puse esa gorra encima una gorra militar y de paso te fijas que tiene su computador ahí exacto es una gárgola del siglo XXI del siglo XXI voz producción María Antonieta Lanz y Alexandra Liendo ¿tienes el celular en los casos? si pero vamos a apagarlo edición y montaje Gustavo Da Silva y Gerald Rubio y en el micrófono quien les habló con muchísimo gusto Leonardo Pedro ok seguimos ¿tienes el celular?